A lo largo del año, vemos que el sol va trazando un camino en las estrellas. A esta trayectoria se le conoce como la eclíptica. En la iconografía maya, este camino se representa como una serpiente con una cabeza en cada extremo. Los astros errantes contra el fondo de estrellas fijo se mueven por el cuerpo de la serpiente. Es muy difícil ver estrellas de día. La mejor forma es ver la posición en la que nace el sol. Por ejemplo, el 21 de diciembre en el solsticio, nace cerca de Sagitario. El 21 de enero el sol está en Capricornio. En febrero en Acuario. El 21 de marzo en el equinoccio de primavera, el sol nace en Pisces. En abril en Aries. Mayo en Tauro. El solsticio el 21 de junio en Géminis. El 21 de julio en Cáncer. En agosto, Leo. Septiembre 21 en Virgo. Luego Libra. En noviembre, Escorpión. Y el 21 de diciembre en Sagitario. Cada cultura le da distintos nombres a estas estrellas. Por ejemplo, los mayas representaban Orión como una tortuga con tres puntos en el caparazón. Nadando en el mar primordial hacia el Sac B, Camino Blanco. Donde los remeros jaguar y mantarraya transportan a las almas hacia el más allá. Los mayas representaban la Vía Láctea como el árbol de la vida, con la serpiente de dos cabezas formando una especie de cruz. La parte más brillante de la Vía Láctea es cuando estamos viendo hacia el centro de la galaxia, en la región entre Escorpión y Sagitario. Y cuando estamos viendo hacia afuera se ve menos brillante, en la región entre Tauro y Géminis. Podemos observar galaxias en todas direcciones del espacio. La galaxia en la que estamos tiene forma de un disco espiral. Las galaxias tienen esta forma plana porque están girando. Todas las estrellas que forman la galaxia provienen de la condensación de una nube y de hidrógeno. Nuestro Sol se encuentra en uno de los brazos de la espiral, más a la orilla que al centro. La luz se tarda 26.000 años en llegar del centro de la galaxia a nuestro sistema solar. De manera que cuando vemos hacia allá, estamos viendo la luz que emitió hace 26.000 años. Cuando vemos la galaxia más cercana, Andrómeda, estamos viendo la luz que emitió hace 150 millones de años. Así, mientras más lejos vemos, más atrás en el tiempo estamos viendo. ¡Suscríbete al canal!